Pero tengo puro el rape cada vez que tengo con prestigio Te recuerdo a Pablo Iglesias por mis hijos O porque cuando das una idea equivocada te la corrijo Vas a ver hermano, yo tengo calidad en el tempo Tengo tanta calidad que yo tengo todo el estilo que en el tempo te talla La calidad que te talla, ya que viene en el tempo siempre te engalla Me voy a todos los niños de batalla, soy el baby, pero ha pasado la raya ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! Toco cuatro botones y construyo el muro de Juego de Tronos Escucha, escucha que esto lo voy a responder Tengo una rima pa' que se caiga la red Él dice que es ninja, claro que lo es Eres ninja en la nacional porque se te fue Porque se te fue, ¿qué dice este puto participante? Para mí no es contrincante, yo lo hago impresionante Vamos a matarlo a la gorda puta No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no te encuentran ni el forense ni el capo de C.I.S.I. Ustedes son pura nariz, no huelen su derrota, no hay nada más que decir. ¿Les celebran la rima de prototipo? Yo soy narigón, lo admito. Suspenso, admiración, miedo, mi favorito. Ok, gente, a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, tiempo! Hace doce años sobre el loop, yo cuando rimo siempre tengo actitud, copiatando a mi compañero en Red Bull, de su estilo incluso al más argentino que tú. Yo soy el clúso, al más argentino que tú, no sé qué hablas, pero todos que me aplauden a Red Bull. En serio, vete, no te pensás que son cool, nadie es que vota, vete, vete y me tomamos un autobús. Vete, 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 me tomamos un autobús, pero dentro sobre el loop, esto va a ser democracia. Tranquilo, que yo sigo con mi rima, molaba cuando fumaba hierba, ¿por qué te pasas a la cocaína? Tío, ¿sabes que lo hago? Te dejo coloso. Te pone nerviosa, que no sabes qué lo hace, te manda pa'l puto foso. Si este mierda quiere hablar de la cocaína, pero tu boca se desbloca si te entra una sola de mis líneas. ¿Entiendes lo que digo? No hablo del polvo, hablo de esta mierda que puede destruir el cosmos. ¿Dices que es el cosmos? El con. ¿Quieres competir conmigo? Sabe que yo tengo el talento, te rompo a ti, ario. Sabe que yo aquí soy el mejor, si quiero te pego porque, ¿sabes, soy tu calvario? Me están comparando los huevos de un canario, contra toda la fuerza del halcón milenario. Mira, tome el talento que viene si quiere, ya ve como es la competencia. Yo aquí soy el mejor rapero, se va que te pego, vete pillando la inercia. Yo soy un ave, en esta competencia, tú vete en el ave, regreso pa' Valencia. ¡Píselo! Pille el estilo, ya viene si quiere competir conmigo. Sabe que yo vengo si quiero, sabe que aquí soy certero. Me llaman el ave de los raperos, porque me pongo agresivo como me toques los huevos. Te he tocado los huevos arriba de este escenario, y que tengas claro que tú no eres mi adversario. Sí, 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 haciendo un trotecito, porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito. A eso le llamas muerte cuando yo rimo, vine del quinto y le gané al campeón argentino. Al campeón argentino te salió muy mal, bicampeón argentino y campeón mundial. Dese cuenta que le falta el respeto, se toma el tecito el nene checo. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Vida, no se basa en ganar pasta. Vida, no se basa en ganar pasta. Si no fuma, nunca bebe, solamente bebe pasta. Loco, el texto se redalta. Tú bebes la pasta, yo cerveza de malta. Soy Boba y Sanfín, con Calarios. Dejo huellas más grandes que un dinosaurio. Sabes que vengo ya, chaval, porque la puta batalla de estructuro. Sabes que te gano y que te estoy dando por culo. Ya no queréis malta porque un español te mete un 12-1 Porque sabes que yo vengo con astucia Yo le pongo una denuncia Sabéis por qué habla de cerveza Porque me estoy follando a la rubia No sé qué me ha contado 3, 2, 1, 2 Ha pasado un año y sigue perdiendo con sus pulmones Ya la mejor hemos haciendo rivas con estilo Mira cómo juega el peligro y ahora yo lo apilo Llega que jodan a cojo el rubber cañetino Un segundo y ahora respiro Lo domino tranquilo, con estilo, combino Siempre en el resto, son mis colmillos Esta es mi habilidad y hasta mucha claridad Tu mucha velocidad, pero poco contenido ¡Aplausos para ambos! ¡Aplausos! 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 Oye, mi hermano, este Yolas Rojo, ahí tiene el doble texto. ¡Ahora cómo te diré loco! ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Ahora cómo te dirías!